Dicen que me anda buscando el que dice que es tu marido Dicen que quiere matarme porque te sales conmigo Y porque quiere se asusta porque eso él ya lo sabía Antes que fuera su esposa primero lo fuiste mía Pero si busca problemas Para que dar tantos brincos Yo no me le rajo a nadie ni a un monigote melinco Y porque quiere se asusta porque eso él ya lo sabía Antes que fuera su esposa primero lo fuiste mía Pero si busca problemas Para que dar tantos brincos Yo no me le rajo a nadie ni a un monigote melinco Antes, yo no me le rajo a nadie ni a un monigote melinco Gracias por ver el video.